Saludos amigos de Guadalinfo. Continuamos con nuestras píldoras informáticas. En este caso vamos a ver cómo podemos descargar e imprimir nuestra declaración de la renta, nuestro certificado de IRPF. Nos vamos al buscador, ponemos renta y en la agencia tributaria, este primer enlace, pulsamos. Nos aparecerá aquí la página de la agencia tributaria, que ya mismo tenemos a nuestra disposición la renta del año pasado, o sea, la que hay que hacer este año, pero nosotros lo que nos interesa es que vamos a imprimir, necesitamos la declaración que ya hicimos la misma. Nos vamos a la sede electrónica, pulsamos sobre sede electrónica y nos vamos a los trámites. En los trámites vamos a certificaciones y dentro de certificaciones, declaraciones tributarias. El primer enlace nos dice que es la expedición de certificados tributarios de IRPF. Ahí pulsamos, nos dice qué queremos hacer, queremos solicitud y recogida inmediata para tenerlo ya. Cursamos sobre ese enlace. Nos dice que introduzcamos nuestro DNI o bien que accedamos con el certificado digital. Es lo más fácil. Cursamos sobre el certificado digital, nos vamos a la declaración, al certificado de cada uno y automáticamente nos va a aparecer aquí que queremos el periodo que deseamos. ¿Qué ejercicio fiscal? Pues el 2018 o el 2017, el 2019 todavía no está. ¿Vale? Si no, pues aquí podríamos elegir el año que quisiéramos, en este caso 2018, 2017, el que queramos. Le daríamos, en este caso, al que tenemos, le damos a validar solicitud, firmar y enviar. Aquí pulsaríamos en la opción conforme, firmar y enviar. Muy bien. Pues aquí, automáticamente, tenemos la declaración de la renta del año S. ¿Vale? Ya tendríamos ahí nuestra declaración de la renta. ¿De acuerdo? Es así de fácil. No tiene más complicación. Una vez que tengamos nuestra declaración de la renta, pues lógicamente podemos imprimirla o descargarla. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues espero que os sirva.